Hablado las últimas semanas intensamente, pero ha ido sumando más ingredientes, más preocupación también en distintos puntos del país. Estamos hablando de la circulación de virus respiratorios, sobre todo en la población pediátrica. Ya lo hemos conversado acá, se ha planteado incluso adelantar las vacaciones, situación que vivimos el año pasado, cuando se extendieron y como consecuencia se adelantaron. Pero hay preocupación, por ejemplo, el Colegio Médico del Paraíso indica que son los mayores datos o la mayor circulación de virus desde que se tiene registro. También desde el Colegio Médico del Bio Bio piden adelantar vacaciones, incluso están hablando del riesgo de que, atención, niños puedan fallecer por esta altísima circulación de virus respiratorios. Sí, queremos hablar sobre esta situación con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, que está en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes, Loreto y Álvaro. Muy buenas tardes, doctor. Sí, efectivamente, venimos comentando hace muchas semanas la situación de salud y la gran circulación viral a la que hemos estado expuestos. ¿No podríamos sospechar, sí, de que se trata de la mayor circulación de virus respiratorio en toda la historia desde que lo mide el Instituto de Salud Pública? No, no tengo ese antecedente. Al paraíso, del Colegio Médico del Paraíso, sí. Claro, tendría que recibir, pero independientemente de eso, nosotros como colegio hemos estado en contacto permanente con la Sociedad Chilena de Pediatría Nacional y también con nuestro presidente de las distintas regiones donde está afectando más fuertemente, justamente, la pandemia. Por ejemplo, BioBio, Araucanía, Magallanes. Y claramente, sobre todo para los colegas pediatras o los colegas que atienden servicios de urgencia, están muy preocupados justamente por la alta demanda de casos y sobre todo de niños graves que han consultado y que han requerido ser hospitalizados y han requerido ventilación mecánica. Doctor, ¿de qué depende la mayor o menor gravedad del virus en ciertas zonas del país? Depende de varios factores de situaciones individuales de cada uno de los niños que se puedan ver infectados. También de otros factores como la contaminación, si hay patología o no agregada, o de la cantidad de virus con la cual el niño se infectó. O sea, hay varios elementos que hacen que en determinadas edades haya niños que tengan cuadros mucho más graves. Niños que además tengan antecedentes broncoconstricción, que se obstruyan, etc. Todo eso hace que, obviamente, haya un porcentaje no menor de niños que requieran ventilación mecánica, hospitalización y tratamiento más intensivo. Por eso, nosotros como colegio médico, independientemente de las medidas que hemos solicitado al Ministerio de Salud y de las medidas que cada uno de los regionales está haciendo llegar a sus respectivas autoridades locales de salud, nosotros también queremos hacer un llamado a la comunidad que este es un desafío que lo tenemos que enfrentar en conjunto. Y por eso, más que nunca, el llamado a la comunidad a que se vacunen contra la influenza lo antes posible, las coberturas aún son bajas, contra el COVID, aunque en este momento no es un problema grave, pero justamente para que no vuelva a ser un problema grave, los que no se han vacunado se pongan al día con sus vacunas, especialmente en la viva lente. Y lo otro, sobre todo en lugares donde hay alta contaminación, hablaban de Vicente Real Santiago, pero hay muchas regiones del país donde la contaminación es muy intensa, es muy seria, y esa contaminación también empeora los cuadros respiratorios, los agrava. Por lo tanto, un llamado a que reconsidere la familia a volver a usar las mascarillas en lugares sin ventilación, donde haya presencia de mucho público, y también en medio de la organización colectiva, y muchas veces también en la calle, no solamente para evitar el contagio, sino que para evitar la inhalación de estas partículas que son altamente irritativas para la vida respiratoria. Doctor, yo sé que es muy difícil hacer la comparación para ver si estamos peor o mejor que años anteriores, evidentemente por el tema del COVID, de la pandemia. Pero, para que nos hagamos una idea, ¿cómo podríamos describir la situación que estamos viendo en este momento, en términos de virus respiratorios, sobre todo para la población pediátrica? Bueno, en muchos lugares ya están funcionando al máximo de la capacidad, por lo tanto ya se han tenido que articular, por ejemplo, trasladar ventiladores mecánicos, contratar más personal, nuevas unidades, habilitar talas de adultos para niños, hospitalizar niños en servicios de urgencia, eso se está viendo en este momento ya, por lo tanto, claramente, cada una de las regiones tiene que tomar las medidas de acuerdo a la realidad local, en el sentido, si la cantidad de personas que están requiriendo atención san médica, es mayor o menor que la capacidad de respuesta que cada uno tiene, cada uno de los servicios. Sabemos que la red está funcionando, pero en ese sentido nosotros tenemos que ver de qué forma podemos interactuar, no solamente para estar preparados, para que lleguen más niños gravemente enfermos, sino que también para disminuir la posibilidad de que más niños sigan enfermando gravemente. Y por eso el llamado a la comunidad de tomar las medidas de prevención son importantes. Si en algún lugar, por ejemplo, decretan vacaciones adelantadas, eso no es para que los niños vayan a cumpleaños, vayan a jugar, no, es para que estén en su casa o en lugares donde no se puedan contagiar, porque los niños mayores, un poco mayores, se contagian en distintos lugares y llevan el contagio a su casa, donde hay niños más pequeños, que son los que con determinados virus, como el respiratorio sincicial, pueden enfermar más gravemente. ¿Ustedes como colegio médico son partidarios de una medida así de adelantar las vacaciones? Perdón, no escuché... Si ustedes como colegio médico son partidarios de esta medida, que tanto se está hablando, ¿no?, de adelantar las vacaciones. O sea, lo que pasa es que acá lo hemos conversado justamente con el Ministerio de Salud y lo hemos conversado con nuestros colegas, por ejemplo, de Bio Bio, de Concepción, que nosotros una medida global para todo, aplicable en todo el país en este momento, no se justifica, pero sí claramente con una medida regionalista y descentralizadora, nosotros tenemos plena confianza en nuestros equipos locales, los equipos locales de salud, nuestros regionales del colegio médico, que ellos vean de acuerdo a la realidad y el comportamiento que tienen estos virus en este momento y a eso agregarle la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario, tanto público como privado, ver qué medidas tomadas, o sea, qué medidas adicionales tienen que ir tomando. Eso no se descarta. Nuestros colegas de pediatra y el regional de Concepción, de Bio Bio, nos ha pedido efectivamente que se considere esa alternativa. Nosotros se lo hemos planteado al Ministerio de Salud y la idea es que se tomen todas las medidas. Primero, fortalecer la red, enviar más personal si se requiere, contratación de más personal, habilitar nuevas salas, mandar más ventiladores, pero por otro lado también un llamado a todos, a la comunicación de riesgo, que sepamos que todavía la comunidad puede tomar medidas para disminuir el riesgo de contagio. Sin duda, claro, pero usted que ha hablado con las autoridades, el adelantamiento de las vacaciones en particular en la región del Bio Bio, ¿se podría dar? Eso yo creo no me han dicho textualmente eso, o sea, me han dicho que a nivel nacional no se justifica, pero nosotros le hemos planteado que se haga una discusión, una evaluación. Regional, sí. De qué forma regional, de qué forma eso podría impactar positivamente en el manejo de la situación sanitaria de los virus respiratorios en Concepción. Eso hay que evaluarla y nosotros yo creo que creemos que hay que tomar todas las medidas que estén demostrados que sean eficientes justamente para evitar el mayor número de niños contagiados. Doctor, ¿se adelantaron los PICS en relación a años anteriores? Se adelantaron, se adelantaron, sí. Ahora, una cosa, lo que me han mencionado en el Ministerio, además que las vacaciones este año ya están adelantando, las van a adelantar una semana, pero la discusión es que en algunas comunas específicamente se puede o no adelantarlas más y ahí después hay que ver por cuánto tiempo, porque no sabemos cuánto va a durar este PICS de enfermedad respiratoria. Ya puede que se extienda, estamos recién comenzando, estamos en pleno otoño, aún no empieza el invierno, por lo tanto lo importante es que las decisiones, muchas de estas tienen que tomarse con criterios locales, avalados justamente por la situación que los médicos y médicas y los equipos de salud de las distintas instituciones públicas y privadas manifiestan de cómo se está comportando el virus y cómo es la respuesta sanitaria en este momento. Sabemos que muchos lugares están totalmente colapsados y eso le está generando mucha preocupación a los equipos locales de salud para ver si aumentan aún más las consultas y los niños que requieren hospitalización si vamos a tener la respuesta adecuada como para responder frente a esa demanda. Doctor, ¿y adelantar la vacunación de hecho también puede ser una medida? ¿Podría ser recomendable? Pero ya se está vacunando y de hecho estamos atrasados, por eso la vacunación de la influenza, hay que hacerlo, los que no lo han hecho y tienen invitación lo hagan lo antes posible y también para el COVID, eso es fundamental. Doctor, ¿cómo podríamos describir la situación ahora? ¿Es una situación preocupante, es una situación grave? Es una situación preocupante en general en el país donde ya tenemos un brote importante de infecciones respiratorias, pero en algunos lugares donde se está transformando en una situación de mucha preocupación y en la cual hay que tomar medidas inmediatas y sobre todo, que también esto es muy importante, que se dé a conocer a la comunidad y a los equipos locales de salud todos los protocolos que hoy existen y la gradiente de nuevas medidas que se supone que están preparadas para seguir implementándose en la medida que sea necesario. Eso incluye si es necesario traslado entre regiones, traslado de personal, la habilitación, tener que aumentar el número de camas en centros públicos y privados, o sea, lo importante acá que asegurarse y que se le dé certeza a los equipos clínicos que van a contar con todas las herramientas necesarias para manejar la situación actual y en el peor de los casos manejar incluso un empujamiento de ellas. ¿Una situación de riesgo de colapso o directamente ya colapsado en algún lugar de nuestro país, doctor? Según la información que nosotros tenemos y que hemos solicitado al Ministerio de Salud, no ha colapsado. En este momento no ha colapsado, sino que están funcionando las medidas de mitigación, como digo, con reconversión de camas, aumento del número de camas, traslado de ventiladores, pero ya no se han sido las alarmas más serias que implican un manejo mucho más agresivo de la situación. Esperemos que eso no sea necesario, pero lo importante es que la autoridad le transmita a la comunidad y le transmita a los equipos médicos, a todos los equipos de salud, que existen elementos y una escalada de nuevas medidas que tomar que puedan evitar el colapso del sistema. Eso es lo que en conjunto tenemos que evitar y en eso también es muy importante, como decía, la participación de la comunidad. Doctor, ¿están vacunando a todos los niños? No, pero lo importante, no recuerdo cuál es el nuevo sistema. Hasta quinto básico, sí. La ministerial, digamos, porque uno puede ir particularmente a comprar la vacuna. Muchos mensajes relacionados con niños a los que no los están vacunando, precisamente en los colegios. Entonces, si acaso hay una recomendación en ese sentido también de adelantar. Y en eso nosotros, yo creo que el ministerio, su centro de vacunas, tiene que estar haciendo una evaluación permanente a qué grupo de vetarios se pueden incluir, ampliar la cobertura de las vacunas. Ahora, una cosa que quiero, para lo cual invito a la comunidad a vacunarse, que lo importante de la vacunación es que más que evitar el contagio, lo que hace la vacunación, evitar que las personas vacunadas se enfermen gravemente, que requieran hospitalización, ventilación mecánica, o puedan morir, ya sea por COVID o por influenza. Ambas son enfermedades que en pacientes complejos pueden llevar a complicaciones graves. Por lo tanto, el objetivo de la vacunación justamente es eso. Y de esa forma también evitamos que más gente se hospitalice de tal forma que tengamos esa disponibilidad de camas para pacientes más delicados, más complejos, que tengan otras patologías. Eso es muy importante. Bien, doctor, vamos a estar muy atentos, por supuesto, cómo evoluciona esto. También lo que está pasando ahí en la región del Bio Bio, el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Loreto y Álvaro, y por favor, ayúdenos a incentivar la vacunación, que es un mensaje que tenemos que transmitir en forma permanente, el lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla, estar en lugares ventilados. Así que muchas gracias. Sí, perdón, en ese sentido lo que preguntaba Álvaro, que nos han escrito mucho, porque es hasta quinto básico, pero en el colegio todavía no llegan. El llamado es que sus papás vayan a un vacunatorio, entonces, ante la urgencia. Yo creo que mientras antes se vacunen, es mejor. Bien, doctor. Y vamos entonces a hacer llegar esa inquietud del Ministerio de Salud justamente para que se adelante en los colegios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, que tengamos.